A esta hora, dos setenta y seis minutos, información de última hora y nos vamos de inmediato a la Cancillería con nuestra compañera Etni Ángel, que trae detalles. Adelante Etni, feliz tarde. Hola, buenas tardes Barry, para ti y para toda la audiencia venezolana de televisión, efectivamente a esta hora ofrece importantes declaraciones el Canciller de la República, Jorge Arreaza. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Son más de las doce y media ya de la tarde de este cinco de febrero. Voy a proceder a leer un comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela con referencia a las expresiones y amenazas proferidas el día de ayer por el señor Donald Trump. Procedo a leer el comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente y cumple con denunciar ante la comunidad internacional las expresiones injerencistas y las groseras intromisiones en sus asuntos internos realizadas por Donald Trump en el discurso anual ante el Congreso estadounidense. En un agonizante esfuerzo por revivir la ya fracasada estrategia de cambio de gobierno por la fuerza, apegado a un guión prefabricado, en medio de un espectáculo electoral circense, y haciendo uso de un discurso lleno de mentiras, chauvinismo y declaraciones supremacistas, Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el gobierno constitucional, legítimo y democrático del presidente Nicolás Maduro Moros. El gobernante estadounidense, en una delirante y arrogante alocución en la que parecía resucitar el ya caduco destino manifiesto, reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida y en particular su desprecio hacia la soberanía de Venezuela, contando con la vergonzosa complicidad de quienes se dedican a vender la patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja su jefe, el señor Trump, dependiendo de su estado de ánima. El pueblo venezolano no permitirá jamás que, parafraseando al libertador Simón Bolívar, los Estados Unidos, plague de miserias nuestra América en nombre de una falsa libertad. Lo ha demostrado con creces al no ceder ni un ápice ante el chantaje, la amenaza y la injerencia promovidas no por un jefe de estado, sino por un charlatán soberbio con ínfulas de emperador que pretende dominar su país y dominar el mundo entero a partir del engaño, la extorsión, la ignorancia y la fuerza. Venezuela es y será irrevocablemente libre e independiente. Sólo el pueblo venezolano determina y determinará su presente y su futuro victorioso, soberano y socialista. Caracas, 5 de febrero del año 2020. Este es el comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante las amenazas y expresiones injerencistas del señor Donald Trump proferidas el día de ayer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, ahí tenía las declaraciones del canciller Jorge Arreaza. Ha dado lectura a un comunicado en rechazo a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ha indicado y ha denunciado ante la comunidad internacional la ofensa ante el pueblo de Venezuela. Además, reiteró que Venezuela no permitirá jamás que Estados Unidos plague de miseria nuestra libertad. Con esta información, volvemos el contacto al estudio de Venezuela en la televisión. Adelante.